Profesores provenientes de Argentina, Perú, México, participaron como monitores en la primera convención internacional de fitness Chile Norte 2019 que se realizó en el gimnasio Esmeralda de la UNAP, a la que se sumaron profesionales chilenos de diversas disciplinas. Hay diferentes países como México, profesor Rick Hernández, profesor de Buenos Aires que están actuando en clases acá, Silvio Nombendeu de Buenos Aires, Argentina, profesora Ginés Tochenbach de Lima, profesora Paqui Mirús de Chile y también los profesores de Arica, Daniel y Fran. Tenemos una primera convención donde venimos a nutrir a todos los profesores, estudiantes de educación física, que quieran aprender, que quieran mejorar sus conocimientos a través de un curso donde se enseña además de hacer clases. A la gente le gusta hacer clases pero también es necesario aprender a cómo convertirse en un buen profesor. La actividad fue gratuita gracias al patrocinio de la Municipalidad de Iquique, lo que favoreció la asistencia masiva. Los participantes asistieron motivados por aprender de los profesionales extranjeros. Seguir aprendiendo, adquirir conocimiento de otros instructores de distintas partes del mundo y llegar a ser como ellos. Un profesor proveniente de Buenos Aires, Argentina, dictó una charla magistral sobre el arte del movimiento. En algún momento de mi vida fui instructor, en algún otro momento fui bailarín, fui docente. Hoy me dedico a compartir mis experiencias sobre el arte del movimiento y la relación que existe con el comportamiento del ser humano. Cómo influye el movimiento en los otros dos dominios, decimos, desde una mirada ontológica. Bueno, que hay grandes maestros chilenos que hablan sobre esto, que serían las emociones y el lenguaje. El profesor considera que sus homólogos chilenos deben afianzar el aprendizaje. Veo, por ejemplo, en los grupos que estuve hoy, como cierta escasez de recursos en cuanto a conocimientos, pero un gran interés en el aprendizaje. O sea, creo que más que nada lo que se llevan es una idea de que, por sobre todas las cosas, en la vida lo más importante es aprender. Y lo más interesante es aprender para qué. Entonces, aprender para poder construir un mundo mejor. Sin duda fue una jornada llena de aprendizaje, baile, música e intercambio de conocimientos entre todos los participantes.